Muy buenas a todos, sobre todo a ti que me estás viendo en un nuevo vídeo en el que vamos a comentar esto, este anuncio de sorpresa que nos ha pillado a todos que esto sí que no estaba ni filtrado ni, vamos, nada, no se sabía nada de esto Hyrule Warriors, la era del cataclismo Ahora vamos a pasar a ver un poquito el trailer y lo que nos tiene bien comentar Eiji Aonuma, que hace tiempo que no se le veía por aquí Y bueno, yo tengo sentimientos encontrados, porque a mí es Zelda, es verdadero guay, pero es un muso O sea, Hyrule Warriors a mí es un juego que ni fu ni fa, o lo que es el género matar, 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 matar A mí personalmente no me gusta mucho, pero Nintendo es especialista en esto, en hacer coger un juego que no te interesa nada O un estilo de juego que no te interesa nada, ponerte Zelda o ponerte cualquier otra cosa Y encima dotarle de una carga argumental para que te lo compres aunque no te guste Bueno, sin más, yo evidentemente me lo voy a pillar, evidentemente Estamos hablando de que es un juego que va a narrar los hechos acontecidos del gran cataclismo 100 años antes De lo que conocemos de Breath of the Wild Entonces, bueno, creo que va a ser el videojuego que va a ir entre Breath of the Wild 1 y 2 Evidentemente, es una precuela Pero bueno, creo que es un poco para que estemos un poquito achispados con el tema este de Breath of the Wild 2 Así que nada, vamos a pasar un poco a verlo, un poco así por encima Bueno, aquí nos viene a decir que... que eso, que siguen trabajando en Breath of the Wild 2 Que tienen muchas cosas por hacer, que están trabajando con Ainko Bueno, y aquí te cuento un poco la historia El tráiler que está bastante... bueno, está bastante bien A ver, espera Hace 100 años Es una cosa que yo pensaba que iban a mostrar en la secuela Pero bueno, parece que va a haber esta especie como de spin-off de Breath of the Wild Entonces es el mismo motor, creo, en colaboración con Coitecmo Y bueno, pues ese es Matamata Pero bueno, parece que va a tener como su... su carga argumental y su historia Y eso me gusta mucho, eh Y eso me gusta mucho No va a ser un Zelda como tal, evidentemente No es el típico Zelda... Bajar un poco No es el típico Zelda de siempre Pero bueno, si queremos conocer qué ocurrió Pues creo que va a estar bastante... bastante chulo Y además es que me consta de que este tipo de juegos están muy bien Son muy entretenidos, muy adictivos Con una cantidad de contenido inhumano O sea, ya solo el de Wii U y el de 3DS Bueno, lo tenéis en el Infinity Red Edition en Switch Poca gente habrá que se lo haya pasado el cipro cien Son juegos que tienen una cantidad de contenido que es insultante Y bueno, pues aquí el reclamo mío es Breath of the Wild Es la historia, la era del cataclismo Y claro Y aquí, bueno, aquí lo comentan, ¿no? Que el productor de Coitecmo Comenta este señor de aquí Que a Unuma se les acercó Para decirles Bueno, pues no os parecería buena idea Fíjate como lo cuentan No os parecería buena idea Vosotros que hacéis este tipo de videojuegos Hacer un juego de Zelda ¿Qué te pensas que te iban a decir que no? Pues evidentemente sí Entonces bueno Quieren un poco Con esto Dar la visión De la guerra Que hubo en el gran cataclismo Entonces pues Tiene sentido que una guerra Que se hace a campo abierto Pues casa bastante bien Con el género Por tanto me parece una idea Que me parece que está Que está bien Si lo que quieres es contar La batalla, ¿no? De lo que sucedió Esto es El Infinity Red Edition Como ya conocemos Y bueno No sé Muchas cosas O sea al final Fijaros Hay como cinemáticas La manera de A lo mejor de luchar En cada campo de batalla Con cada uno de los De los elegidos Hay muchísima Aquí Va a saltar teorías De todo Y bueno Pues ya veremos Que Que acontece sin más Es un video un poco así como De comentar un poco Mi opinión personal con esto Es un juego que evidentemente Va a ser liga A 60 palomos Y bueno No sé Pero bueno Perro de igual O sea Vuelve a Perro de igual Están haciendo un poco El camino A Perro de igual 2 Y yo creo que era No necesario O sí No sé En mi opinión sí Yo creo que en mi opinión Sí que hacía falta Explicar un poco Todo esto de Perro de igual Por cierto Esto de aquí Si aquí ya digo Aquí van a aparecer teorías ahora De enlazar cosas Con el trailer De Perro de igual 2 Bueno Todo este tipo de cosas Que bueno Bueno 20 de noviembre Aquí lo tenemos Y aquí lo tendremos Evidentemente Espero Espero poder tenerlo 20 de noviembre Dos meses O sea Nintendo creo que va a ir lanzando Cositas así Poquito a poquito Pero bueno En principio este año Creo que es Poco más Creo que tenga Nintendo Para anunciar este año Puede que alguna cosita más Una Más Pero ya está Así que bueno Mi opinión acerca de esto Como digo Me gusta Lo apoyo totalmente Me parece que es una Muy buena manera Nada más el arte Uy Qué bonito Me has ido Estoy dando cuenta Mira con las bestias Aquí lo estoy tapando Con la cámara Pero aquí se ven Las bestias Van a Boris Creo que es Mira mira Pues está bien Yo creo que va a estar bien Creo que va a casar Bastante bien Creo que es un Un concepto O sea Una mezcla Que yo creo que Casa bastante bien Porque lo que quieren Recrear va a ser Va a ser eso No va a ser la batalla Hay como un montón De detalles Bueno Así que nada Lo dicho Pues Hyrule Warriors La verdad de cataclismo Esto no se lo esperaba Nadie Me parece un bombazo No porque sea un muso O sea Que sea un muso A mi me da absolutamente igual Pero que quieran ampliar La historia de Breath of the Wild Que es Lo que digo Que es lo que más me No me termino de convencer mucho En Breath of the Wild La manera que tenían de contarla Bueno No sé Es Es mucho para Para debatir de eso Pero bueno Me gusta Me gusta la idea Así que nada Pues Lo dicho No puedo alargar mucho más Tampoco Tengo mucho más Que comentar No he jugado nunca A Hyrule Warriors No sé de qué va No sé si tiene alguna historia Muy así Pero Qué más Los que hayáis jugado Pues me lo dejáis en los comentarios A ver qué os parece Este tipo de juegos Y si os vais a pillar Este juego Así que Yo ya digo que sí Es Zelda Y hay que comprar Zelda Así que nada gente Un abrazo Nos vemos Chao